Por Carolina Ya, vamos entonces a Arroba Radio Carolina, vamos Arroba Radio Carolina, Arroba Radio Carolina Arroba Radio Carolina, Arroba Radio Carolina ¿Qué estáis haciendo? Oye, tengo aquí, por ejemplo Ah, atención chiquillos, desde ahora tienen que empezar a grabar Porque vamos a decir todos los saludos de Alianza Sí, vamos, vamos, vamos Ya, por aquí tenemos a Fran Maco 82 Que dice saludos a la Alianza Azul, soy del Colegio Alturas Y me llamo Pascal También saludos por la María y en bajo Laura Laura Que dice, por favor, un saludo para la Alianza Roja Del Colegio San Andrés de Maipú Mira que bien Oye, ponele me gusta ya, para saber cuál es la lista Eso es importante Sí, pues se lo estoy poniendo Carla Paula dice, hola Radio Carolina Les pido un saludo al Cefano Isabel Riquelme de Chillán Que está de aniversario, Alianza Argentina Por favor, son lo mejor Oh, cátate, aquí Amira Quiñones Dice, un saludo para la Alianza Roja Del Colegio Alemán de La Serena 2023 Mira que buena Cáchate, y ahí tiene una cantidad de me gusta Está impresionante Hay 28 me gusta para ese comentario Así que un saludo para la Alianza Roja Del Colegio Alemán de La Serena 2023 Eso, Maripi dice, saludos a la Alianza Roja Del Jardín Infantil Papucho de la Florida Buena, por aquí Un saludo a la Alianza del Cuarto C Del Colegio San Ignacio Concepción Mira, dice por acá Amira Quiñones Un gran saludo para la Alianza Roja Del Colegio Alemán de La Serena 2023 Eso lo acabas de decir ¿En serio? Se ganaron doble punto entonces Me sale dos veces Amigo, es que lo publicó dos veces Porque está todo motivado A ver, uno Tres veces Tres veces Tres, sale Motivada a la chiquilla Oye, un saludo a la Alianza Amarilla Del Colegio General Velázquez de Puchuncabí Y a mi hija Florencia De parte de la Jimena Y en bajo H-U-A Ya Aquí tenemos también Un saludo desde Talagante Para mis niños del furgón De parte de la tía Kiare Mira Cáchate A ver, por acá dice Pero no dice de qué colegio No, tiene que decir colegio Y alianza Estoy tratando, mira, ahora Claro, ahora faltaron muchos datos, Isabela Viste, faltan muchos datos Si eres menor de edad No, eso no No, no, no Aquí, saludo para ¿Viste? No, aquí tengo uno, mira A ver, dale El verificador dice Un saludo a la Alianza Azul Del Colegio El Zapato No Ese no era Ese justo no era Oye, uno trataba de colaborar con ustedes ¿Viste? ¿Ustedes no aguerran para el chuleteo? ¿O no? La Greta Isabel Así no fue eso Sabela, por favor Mirá, cállate lo que leíste No, no hay que ver Así no se fue No hay que ver Sobo